Sin embargo, de poder avanzar con los buenos propósitos que tiene la Cámara de Comercio ya con todos los programas que ha venido lanzando, que ha venido retroalimentando y sobre todo poniendo en conocimiento a la señora ministra, la institucionalidad tiene que seguir recobrando confianza, trabajo articulado en equipo, que es el compromiso que tiene el gobierno siempre Santander para poder avanzar en ese gran propósito de la internacionalización, de poder fortalecimiento de la industria, de la empresa santandereana, de poder lograr confianza de inversionistas a su vez también para poder lograr también alcanzar no solo esos altos estándares de competitividad, sino también de que podamos seguir traspasando las fronteras del departamento en materia de exportación. Y creo que las cifras que se han venido mostrando en esta etapa son favorables, son optimistas, creo que estamos avanzando, tenemos que seguir impulsando, invirtiendo en otros sectores para que Santander pues siga logrando que esos sectores que tienen deudas sociales o estén rezagados vamos a avanzar. Entonces estamos ahí en ese gran compromiso, hemos venido haciendo algunos replantamientos, aplazando algunas inversiones de unos sectores para poder saldar deudas en nosotros, pero creo que ese es el gran compromiso, el señor presidente vendrá alrededor de un mes, 20 días según como me informó.